Hola a todos, el día de hoy les traigo el desempaquetado del iPod Nano séptima generación del 2015. Este iPod se encuentra disponible en seis colores diferentes y en la capacidad de 16 GB con un costo de $149. Este dispositivo tiene una caja sumamente minimalista y transparente para poder ver el dispositivo a fondo. Como pueden ver, en este caso tenemos el iPod Nano en color gris espacial y en la versión de 16 GB. Al momento de abrir la caja, lo primero que vamos a ver va a ser el dispositivo. Vamos a ponerlo a un lado para ver qué es lo que tenemos después. Aquí encontraremos los manuales, la guía de inicio rápido, la garantía y los stickers de Apple que vienen en cada uno de sus productos. Una vez visto esto, nosotros vamos a encontrar el cable USB o el conector Lightning. Este lo vamos a poder conectar ya sea en una adaptadora corriente o en nuestra computadora para cargar nuestro iPod o transferir archivos. También tenemos los famosos AirPods. En este caso estos no tienen control talk o control de volumen, ya que no son los de iPhone. Vamos a proceder a sacar el iPod Nano de esta base de plástico. Únicamente tenemos que hacer presión en los costados y nosotros vamos a poder ver que el terminal es sumamente ligero y también muy delgado. Tiene un cuerpo completo de aluminio que se ve muy muy bien y el color negro realmente es muy muy bonito. Nosotros vamos a quitarle este sticker o esta pegatina que tiene para cubrir la pantalla y vamos a ver el botón de inicio también. En los costados tenemos los controles de volumen, en la parte de abajo el conector iSight y el conector para los auriculares y en la parte de arriba el botón de bloqueo. Como pueden ver este ha sido un revisado muy rápido del iPod Nano séptima generación. Ya sabes que si te gustó el video ponle me gusta, ponlo en favoritos, comenta y suscríbete. No olvides seguirme en las redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Bye!